En esta propiedad, la Policía Nacional descubrió un desguasadero de vehículos donde había piezas y partes pertenecientes a carrocerías de distintos automotores. Por el sector de Las Catias, efectivamente, llegan a un inmueble en donde tenía dos ingresos, un ingreso frontal y un ingreso posterior. El ingreso frontal hacia una zona de vivienda y en el ingreso posterior hacia una zona de garage. Asimismo, los agentes de la Policía Judicial hallaron en el sitio este auto, el mismo que estaba reportado como robado el pasado fin de semana último. Al parecer, los delincuentes aún no lo habían desmantelado. El propietario del vehículo sustraído reconoce en el interior al vehículo de su propiedad. Sin embargo, no existían personas en el lugar, no se podía allanar, así que se pidió a la autoridad competente inmediatamente, por medio de un acto urgente, la orden para poder ingresar a este inmueble. Este Toyota Highlander no corrió con mucha suerte, los malhechores ya lo habían desmantelado en su totalidad. Solo quedaron las puertas y parte de las llantas. Según el comandante, estaba desaparecido desde finales de abril del presente año. Se han identificado algunas placas también que pertenecerían a otros vehículos que brevemente han sido verificados en nuestro sistema informático integrado y que podrían pertenecer a vehículos que han sido sustraídos en ocasiones anteriores. Ninguna persona fue detenida en el allanamiento, ya que no se hallaba nadie en el lugar. Al parecer, habían fugado por la parte trasera del inmueble. Los agentes investigan a quién pertenece la vivienda donde se halló toda la carrocería y piezas robadas. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.